Es injusto que Estados Unidos mantenga a Durango en su alerta de entidades inseguras para viajar cuando su capital es considerada la tercera ciudad más segura de México, declaró el secretario general de gobierno Adrián Alaniz. Además se tienen carreteras seguras, como ya se demostró en las recientes vacaciones decembrinas. Hay que reconocer que Durango pasó del quinto lugar al tercer lugar más seguro que hay en este país. Durango está primero, el primer lugar lo tiene Mérida, Yucatán, el segundo lugar lo tiene Puerto Vallarta, Jalisco y el tercer lugar lo tiene Durango. Hemos estado también el pasado viernes en las reuniones de coordinación de seguridad que tenemos en la región lagunera y también se ha abatido mucho la inseguridad, estamos también ascendiendo en la comarca lagunera como una parte muy segura. Entonces nos hace injusto que en determinado momento los Estados Unidos de Norteamérica, en base a que no sabemos exactamente cómo es que hacen su método para que en ese momento puedan decir que no vengan a Durango. En Durango hemos visto que hay mucha tranquilidad, hemos visto que hay mucha seguridad. ¿Las carreteras son seguras? Las carreteras son seguras, lo vimos precisamente ahora que vinieron todos los paisanos. Hubo uno o dos incidentes, no sé exactamente si hubo 10 mil, 12 mil, 15 mil, no sé cuántos vehículos habría que se internaron por parte de nuestros amigos que viven en los Estados Unidos, que vinieron a visitar a sus familias y no hubo los problemas que en determinado momento incidan a que Durango lo cataloguen como un lugar inseguro porque no es así, es injusto, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!